Nuestro espacio de todos los lunes a favor de la soberanía alimentaria también confronta con el extractivismo sojero. Por eso le vamos a dar paso a este bloque de Café. Nuestro bloque de quién decide qué comemos. Hoy estamos reflexionando sobre soberanía alimentaria con Laura Fernández de la ONG Bienaventurados los Pobres. Le damos la bienvenida. En este micro todos los lunes reflexionamos sobre quién decide qué comemos y tratamos de explicar qué significa la soberanía alimentaria en este momento que algunos pretenden confundir qué significa esto. Laura, que hoy nos acompaña, es miembro de la ONG Bienaventurados los Pobres. Desde donde trabaja con la Mesa Regional de Tierras, Cholla-Huasayán, en Santiago del Estero, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas de estos departamentos de esa provincia. Y entre otros proyectos relevantes, vienen trabajando sobre la vulnerabilidad frente al cambio climático. Hoy, obviamente, no podemos dejar de hablar sobre el impacto de la pandemia sobre las comunidades originarias y le vamos a pedir que nos cuente sobre el foro Hacia Otra Economía. Bueno, bienvenida, Laura. Contanos un poco. ¿Se puede pensar en otras economías para la soberanía alimentaria? ¿Qué es el foro Hacia Otra Economía? Bien, un gusto, María José. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia también. Y, bueno, contarles que es posible porque vienen siendo, ¿no?, las otras economías. Nunca han dejado de ser. Se vienen sosteniendo a pesar de un sistema que busca hacerlas desaparecer. Con esto que vos planteabas claramente, que es este modelo y sistema extractivista que busca despojar, destruir los territorios, ¿no? Pero que la resistencia, que como decimos nosotros, que a su vez es la existencia de las familias campesinas, comunidades indígenas, pero también de sectores populares de los barrios, vienen realizando otras formas y otros modos de la economía que no tienen que ver con ese sistema capitalista de consumo, sino de producir otras economías, reconocer que existen otras formas de compartir solidariamente lo que uno produce, lo que uno realiza o presta servicios, ¿no? Y en los territorios de Santiago del Estero, así como las familias campesinas o las urbanas, vienen realizando y resistiendo desde otras formas de producir, de convivir con el medio ambiente, que es nuestra madre tierra principalmente, a partir de organizarse y defender los territorios, el agua, el monte, y pensar en esto de la... En los territorios se han ido a parte del movimiento campesino que tenemos a nivel provincial, también territorialmente se han ido conformando espacios donde las familias campesinas e indígenas se juntan a pensar estrategias de defensa y de seguir habitando el territorio, ¿no? Y en eso... Yo recuerdo hace bastantes años, cuando yo fui diputada nacional, tuvimos que hacer una intervención en la provincia de Santiago del Estero, era un momento muy violento, 2002, 2003, donde, bueno, el MOCAS se enfrentaba, por parte del gobierno provincial, una persecución, incluso con violaciones graves a los derechos humanos. Te pregunto, ¿cómo están las cosas ahora? Este foro Hace Otra Economía ha tenido un evento importante, una octava edición, ¿qué conclusiones, qué temas están trabajando y hasta qué punto hay más escucha a esta dinámica social, comunitaria, por parte de las autoridades, del gobierno locales, provinciales, nacional? Bien. Venimos, digamos, en esto que es, bueno, como os planteé, ha habido situaciones muy graves de atropellos a las familias campesinas, especialmente por la tierra, como un bien, bien, en este sistema en el que se vive, que es bien deseado, ¿no?, en los últimos años. Venimos, digamos, con muchos problemas igualmente, la conflictividad de la tierra sigue existiendo, los vínculos con el Estado, hay diálogos, pero no terminan de hacerse concretos en las transformaciones que necesitamos, ¿no? Sigue perdurando toda la conflictividad en cada territorio que podamos observar hoy en día. Se nos viene algo muy fuerte que es la cría de cerdos, como bien saben, Santiago del Estero va a ser una de las provincias que está pensando en la producción de cerdos. Tenemos mucho, digamos, ¿no?, la soja sigue siendo un problema. Imagínense ahora tener que también tener la cría de cerdos, ¿no? Y el impacto que eso va a generar a todos los territorios, ¿no? Los desmontes, la contaminación contaminación y todo. El foro hacia otra economía es un espacio, lo que hicimos, el foro local de Santiago del Estero, que es el octavo, como bien lo decías, es un grupo, un foro, es un espacio donde se articulan diferentes instituciones, organizaciones, organizaciones de productores, urbanos, rurales, indígenas, movimientos, o sea, es bien amplio, ¿no?, donde la mayoría tiene en claro que hay que lograr otra economía, ¿no?, y hay que fortalecer todos los procesos que ya tenemos en los territorios, que vienen transformando la existencia de uno y ampliando la red de la economía, y lo que buscamos con los foros es cómo seguir pensando colectivamente, ¿no? Este año hemos visto, por ejemplo, hemos podido compartir por las cuestiones de la pandemia en relación a que no poder encontrarnos, usar los medios de la tecnología, ha sido virtual, con la imposibilidad de que muchas familias no puedan participar activamente, especialmente las del sector rural por la falta de internet, por ejemplo, pero también hemos ido logrando que manden un videíto y nos cuenten qué están haciendo en sus territorios, ¿no? Y ahí fueron apareciendo distintas experiencias casi por todo el territorio de la provincia y contando lo que sienten ellos de la economía social y lo que es producir a partir también del contexto en el que nos encontramos de pandemia, ¿no? Entonces, lo que se quería trabajar también dentro de estos foros anteriores se ha venido construyendo una idea de lo que quisiéramos tener en la provincia como una pequeña ley de economía social, pero que todavía la estamos discutiendo, ¿no? Entonces, la idea ha sido compartirla, escuchar este aporte, como para que eso en el espacio de una mesa que se da de la economía de familia y de economía social la podamos seguir trabajando y en algún momento presentarla, ¿no? pero los aportes que llegan en los foros son los que se toman, se sistematizan y se van agregando hasta concluir en una discusión y un debate más amplio. A su vez, somos parte del movimiento hacia otra economía a nivel nacional que también se está pensando en la construcción de una ley de economía social que apoya y promueva la economía social, ¿no? Este, pero bueno, la cuestión, hay pequeñas articulaciones con el Estado con algunas herramientas pero no las suficientes la que necesita el sector de la economía social popular para transformar y hacer que tenga una fuerza suficiente como para poder reconocerla a nivel digamos de Estado porque de existir existe y es visible la economía social y solidaria. El tema está en cómo generamos las herramientas donde el Estado reconozca este actor y también genera esa articulación en cuanto por ejemplo a los cobros a las articulaciones para las compras estatales para fortalecer esos emprendimientos pero también el financiamiento que necesitan tanto las comunidades campesinas para fortalecer sus predios mejorar sus producciones son herramientas necesarias y estamos en camino de intentar construir a partir de la experiencia de muchas provincias que han presentado o han hecho el ejercicio ya de construir sus propias leyes aprender también nosotros desde esa experiencia que sería lo que Santiago del Estero necesita tener que regule apoyo y fortalezca la economía social y solidaria campesina urbana ¿qué provincias ya tienen leyes que vos digas son positivas? Mira la que existen existen propuestas y Mendoza por ejemplo es una que no hace mucho compartimos porque Catamarca también está pensando su ley de economía social entonces el artículo Santa Fe tiene pero está derogada se ha derogado tres veces la ley de Santa Fe Mendoza tiene una hermosa ley pero no genera lo que se buscaba que genere o sea generalmente hay una cuestión como la ley de agricultura familiar como la ley de microcréditos no tienen fondos y al no tener fondos no no hacen nada por la transformación que necesitamos pero también me parece eso es la solicitud y la exigencia del Estado que se sienten dialoguen pero también que proyecten la inversión en estos sectores porque pensar esto la economía no está solamente en el sistema de mercado capitalista sino también en los otros modos que se hacen en los territorios y la pandemia lo ha dejado bien claro ¿no? contame un poco ¿cuáles son los impactos del COVID en las comunidades en las que la mesa está trabajando? y hemos tenido dos situaciones una al principio muy difícil porque la gente también en los territorios una no cuenta con transporte hay transportes particulares que hacen viajes eso significa que el boleto se ha encarecido no había forma de salir de los territorios por lo tanto también ha ido generando esta cuestión del consumo que había entrado también porque nos involucra a todos empezar a pensar la tierra ¿no? empezar a pensar de vuelta la productividad y eso es lo que muchos lo que han participado en el foro hacia otra economía el sábado muchos de nuestros de los videos decían eso ¿no? la pandemia también nos ha hecho parar a nosotros y pensar nuestros predios volver a producir recuperar las huertas fortalecerlas pedir semillas intercambiarla pedir una gallina y volver a reproducir yo mis propias gallinas porque también el sistema capitalista nos ha atravesado a todos en los territorios campesinos también ¿no? o sea el hecho de ir a comprar o de algunas cuestiones bueno también la situación de la tierra genera toda una situación de que las familias vayan quedando con muy poco espacio el desarraigo de los jóvenes o de los medianamente jóvenes que salen a buscar otras oportunidades ¿no? pero en este tiempo la sensación de escuchar todas las voces que he ido escuchando es eso es nos ha dado la posibilidad de estar en casa y pensar hacia adentro ¿no? y volver a ponerle el cuerpo esas prácticas que la íbamos dejando de al lado por la urgencia o por otras cuestiones pero nos ha dado el tiempo para eso ¿no? y decía hoy tenemos y buscas tenemos miel tenemos huevos tenemos quesos tenemos verduras entonces eso de esperar también la semilla de que nos traían mensualmente o anualmente como también hemos ido guardando la semilla las prácticas del resguardo de la semilla es muy importante en estos periodos hemos tenido como sequías muy fuertes entonces también eso ha ido generando la pérdida de semilla pero no quedarnos ahí nomás sino buscar el intercambio o sea ha habido un impacto muy fuerte pero en el primer momento de decir ¿qué hago? ¿de dónde compro las cosas? pero después ha sido como volver a mirar bueno hay que poner la pila hay que volver a armar la huerta hay que armar el gallinero eso ha sido como muy lindo escuchar ¿no? y creo que a los urbanos nos ha pasado lo mismo ¿vos en qué ciudad estás? yo estoy en la ciudad de Santiago en Santiago yo soy urbana lo de Tango soy a 60 kilómetros de aquí pero y las comunidades estas la ciudad que les queda más cerca es Santiago Santiago y Termas de Riondo por ejemplo como urbanidad bueno muy querida Laura espero que nos visites otra vez en el programa y que la pandemia nos permita algún día recorrer tus territorios y ver el trabajo que hacen en el lugar ¿no? espero que estemos prontito por ahí que yo también toda mi familia es de Santiago así que me gusta siempre volver al pago bueno muchas gracias y bueno seguimos pensando quién decide qué comemos cómo hay otras formas y otras vías y por supuesto invitándolas a sumarse a la red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir ya saben que tenemos nuestro Instagram nuestro WhatsApp nuestro Twitter y no sé Laura si vos querés pasar algún contacto con ustedes por si alguien está interesado en charlar o intercambiar con la mesa para una economía social una economía alternativa sí tenemos el Facebook de la mesa regional Chochahuasayán y también la página de BP que siempre estamos compartiendo también ahí las informaciones las acciones que tenemos dentro de poco estaremos presentando los cuadernos sobre la experiencia de cambio climático así que cualquier cosa también le vamos a estar compartiendo y historias otras historias que también hemos venido trabajando muchas gracias y bueno capaz que nos volvemos a encontrar para hablar de cambio climático gracias y seguimos con más café con Luber después de este bloque de quien decide que comemos tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar